¡Gracias! 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 Bueno, vamos a transmitir de Capitán Sarmiento en la cerrada porque ya no va a llover y ahora van a jugar acá. Y el partido es Federico Isaía y Facundo Andrassi a Fede Fernández y a Juan Firco. El Fede Isaía obligado atrás y Facundo con derecha sola. ¡Vamos, lo que es! ¡Vamos, lo que es! mirá si te agarro acá Marcelo Martinelli te enrosco sabés cómo te largo de acá dos o tres días hola Franco Mendoza apaguen las luces no jugás nada Martinelli vos vos sos como los J te suspendió Américos en la abierta así que van a jugar ahora Facundo de derecha y el Fede atrás a Fede Fernández y Juan Firpo si le ganan los entrerrianos van todos libres ¿quiere que le pregunte a Fede? ¿quiere que le pregunte a Fede? Juan 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 ¡Ah! 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 No, no me miró Cuando pare el tanto Juan, Juan, Juan Bichito, bichito Bicho Una día ocho me da Vamos a comenzar el sorteo Vamos, Loki Hoy te voy a hacer un tuc-tuc Nacho, Nacho, me dejan poner ahí Dale, corrasen para acá Porque no, no me dicen que me están, no estoy filmando bien Acá, saca la silla, vayan para allá Vayan para allá Porque no se ve, dicen Bueno Ahí está Para allá Dablan 1-0 2-0 No hay nada Hola Martín, asesino Porque se suspendió por lluvia 3-0 No pasa nada Vamos, Lofi Vamos, Lofi ¡Chup, chup, chup! ¡Puede que para cuando... ¡Vamos a orar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola Miguelito! ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Agua, claro, que saca agua del baño en la cantina ¿Cómo está la cantina? ¿Se está abandonado esto? Ah, ¿sí? Qué lástima A veces aplacó el club Qué lástima, ¿no? Están jugando todos los bien abiertos Sí, pebolinos jugaban las dos Ustedes que yo jugaban ... ¡Gracias! 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 Fue dudosa 4-3 4 iguales 4 iguales ¡Vamos, Paco! ¡Ay, bicho! 5-4 ¡Vamos, Paco! 5 iguales 5 iguales 6-5 ¡Vamos, Paco! 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 ¡Me comiese! ¡Bien! ¿Ya se me llegó? ¡Bien! Plana, mirá Me enterró como una papa este hoy 6, 7 7 iguales Ya se mete nuevo ¡Loki! ¡Vamos, Loki! 8, 7 ¿No será de cerrado, Loki? ¡Comelo! ¿No será de cerrado, Loki? Sí, de cerrado, de cerrado ¡Vamos, Loka! ¡Vamos, Loka! ¡Vamos, Loka! ¡Nueve y siete! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Suscríbete! 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 9-10 ¿Todo bien? Así nomás 10 iguales Juan Vamos 10 más Juan Juan Vamos 10 más Juan Vamos 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 Si, paramos Si, si Si, si Vamos 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 ¡Loki! 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 ¡Jueguen! ¡Loki! ¡Jueguen! ¡Jueguen! Julio 11-10 11-10 Ya jugué Bandia más Vamos a llevar la rastra dentro del río Lucho Está asustado Jueguen los que asesinos Tuc, 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 tuc Hay un Jueguen los que asesinos Facundo juega 5-5 Adelante Sandiago juega 5-5 Jueguen los que asesinos Jueguen los que asesinos Jueguen los que asesinos Jueguen los que asesinos y tomate un café y no pagate un peso. Tenés razón, la verdad. Bueno, mañana se marco. Semanas como oran. Dos peditos y un café y no, por favor. Marchi, la aprobamos, ¿cierto? Una doble, una doble. ¿Qué agarrón? ¿Qué agarrón el número? Gracias, hermano. Qué asco. ¿Qué agarrón el número? ¿Qué agarrón el número? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hay piloto. ¿Qué agarrón el número? No hay busco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Amén. 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 Wow. Hola Flana, me enterró como una papa acá tu nieto. Tres y doce. Catorce y doce. Vamos Facu. Catorce y doce. 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 Cristian Guardalas. Están caras. Catorce y doce. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 14 iguales ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Vamos a 3! ¡Juega, juega a tapos medos! ¡Juega a alguien más que yo le comemos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Juanmarcada ahora ¡BUblee! jiji no no fue malo no entró, entró no no fue malo y no 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 y y y y y y y y Izquierda, dijo mala, dijo. ¿Se equivocó? ¡Eh! 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 Malísima. 15 iguales y a 20. Fue mala. Las dos fueron malas. La hora también, inclusive vos también. Fue mala de... Para mí fue buena la de tambor que estaba allá arriba. Sí, no pegó una chapa. Lo que pasa es que es una chapa tampoco. Es una línea, sí, sí. Ah, claro. Es más difícil que la mía. Ah, pensé que era una chapa. ¡Ah, Dios! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Penio cap! ¡Penio cap! ¡Cuc, cuc, cuc, cuc! ¡Ay! ¡Gracias! Iguales dieciséis Iguales dieciséis Diecisiete, dieciséis, día veinte ¡Nada, Loki! ¡Nada, Loki! Dieciséis... Dieciséis, dieciséis healthier ¡Ay, cómo está sufriendo el mataseco, muchachos! ¡Qué pantalón horrible tiene el mataseco ese! ¡Vená, vená! ¡No voy a decir nada, porque estoy por la TV pública! ¡Por la TV pública! ¡Vená! ¡Vená! ¿Eh? ¡Vamos con la moto! ¡Sí! ¡Vamos molinos! ¡¿Eh? ¿Cómo andan por todos lados o barro? ¡Ya tiene varios servidores, muchachos! ¡Sí! ¡Sí! Si, si no lo pone en la tele o en la computadora En el único lugar que se ha hecho es Motuá Ah, en Motuá, si No hay señal Vamos Pacu Ah, bárbaro, loco Dieciocho, diecisiete No, no, no No, no, fue mala Muy bien Muy bien, maldito Si, no viste como se bajó la pelota Dieciocho igual y a veinte A veinticinco A veinticinco, no, no, no se fue como se a veinte Ah, jaja ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ah! ¡Empezaron a fumar ya los de Entre Ríos! ¡Ya empezaron a fumar ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Le está pegando! ¡Ja, ja, ja! ¡Le está apretando la suela en el zapato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veinte, diecinueve! ¡Vamos! 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 ¡Veinte, veintidós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Veintiuno, veintidós, y a veinticinco. ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Ay, pollito! Ahí está mi amigo, el pollo. ¡Hola, polli! ¡Mirá el bichito cómo está! Lo está teniendo al otro porque no se quiere ir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Valeó la cosa! ¡Ah! ¡Lo dejó solo lo mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno solo a treinta y cinco. ¡Uno solo a treinta y cinco! La tengo doblada en el bolsillo. ¿Cuántos vamos, Nati? ¡Uno solo a treinta y cinco! No, no, va a treinta y cinco. Uno solo a treinta y cinco. Es uno solo a treinta y cinco. ¿Qué sabe el mataseco? Vos también lo tenés. Si el mataseco no fue Jardín. ¿Por qué no sabía? ¡Uy! ¡Varra a cuatro! 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 ¡Ah! ¡Varra a cuatro! ¡Varra a cuatro! ¡Varra a cuatro! Jefe, tienes 10. 10, tengo 25. 65. 32, 500. ¿Sí? 32, 500. ¿Qué pasó? Uno solo 35. ¡No te hagas Virgo! ¡Hola, Alejandro Velázquez! Amigo, ¿todo bien? ¡Me da al techo, Juan! ¡Al techo, Pachona! ¿Se te abrieron la carretera? ¿Bien? Sí. ¡Tengo 20 más! ¡Tengo 20 más! ¡Vámonos, Kik! ¡Sacá las cuentas bien que después se van ustedes y nos pagan! ¡Hola, hermano! ¡Me enterraste como una papa, Tommy! ¡Vámonos, Kik! ¡Vámonos, Kik! ¡A 35! ¡Vámonos, Kik! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 23, 22 y es uno solo a 35. Hola Torito amigo. ¿Lo estás siguiendo? Es una puñalada del corazón. Me echó humo querido. Tenía razón. No. 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 Veinticinco, veinticuatro. Veinticinco, 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 veinticinco. Veinticinco, veinticinco. Veinticinco, veinticinco. No, jugó más. No jugó más ese, ¿no? No, yo sé de general de bases de Córdoba. De levantar al Fede. Yo sé de allá, de cerca al Fede, de ahí se nota el crónico. Está ahí y saía. 400 tengo de acá. Los fines de semana salgo. Nacho. Nacho, ahorita, Luján. Sí, ¿viste? Cincho. Vamos a ganar la plata en el vivo. Vamos a ganar la plata en el vivo. Claro. Como un puerto. ¡Vamos, Loki! Sí, sí, sí. ¡Vamos, Loki! En el vivo. ¡Vaca! Entonces, vos estás en un lado, vos estás en un lado, porque nos lo pasamos todos. Entonces, ¡Venga! 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 Hace un partido, después! ¿Dónde son? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 26, 25 ¡Gracias! 27, 25 28, 25 29, 25 29, 25 y uno solo a 35 y uno solo a 35 30 a 25 y uno solo a 35 y uno solo a 35 31 a 26 con el de negro acá y verde en el de río no, son los dos en el de río no, son los dos 32 a 26 33 a 26 26 27 23 28 29 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Faltan dos! ¡Faltan todos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Facu! 28, 33, 10, 35 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No, no tengo un pase partido para que tal ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que fue! ¡Jaja! ¡Uno! ¡Eh! ¡Jaja! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! Buenoo! ¡T couramía! ¡Duc! ¡T couramía! ¡Por fin, ¡Ganauden una la hoja! ¡Bueno! ¡Horimos! ¡Las preparadas! ¡Ballant! ¡Están sal ! Ha sido todo por hoy Será hasta la próxima Bueno Nos veremos en Colón Si Dios quiere el próximo 16 Hasta luego ¡Gracias!